Si alguna vez te preguntas el porqué No sabes decirle la razón Razón Yo no sé No para esto más Una sola palabra No más de Susana Una sola palabra ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, stop playing the keyboard Toria, I have to digray I want to take my part Just keep going ¡Una sola! ¡Oh, my God! I'm crying No I think it's for him Claro, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y te sonreí, y te tocó, tocó en mí. Y yo no sé, por eso hay más, perdóname. Una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola acaricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte a boca, el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte a boca, el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!